Muy buenos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Tristanita, vamos a jugar una partidita, estamos aquí en la bottom lane, vamos a entrar a Nami contra Miss Fortune, una botlane que me da mucho, mucho sida, literalmente, pero bueno, vamos con un Pyke que también está bastante, bastante bien. Somos una botlane bastante agresiva, así que deberíamos de jugar bastante agro este game, sobre todo intentar focusar a Nami que al principio la Miss Fortune no tiene tanto daño como al final. Pero bueno, con posición de equipo llevamos un game plan game, la top lane, llevamos en la jungla, llevamos en el medio un Yasuo, así que a ver cómo sale ese Yasuo. Y poco más, debería de haber pulsado menos, porque he perdido un minion a causa de eso. Amigo, estate quieto, por favor. La gente que me da Targons no me da muy buena espina. Bueno, dicho, vamos a encontrar una botlane de full pokeo, así que nada, me gustaría jugar agresivo, pero no quiere. No subiros habilidades al nivel 1, ¿vale? Porque como mucho podéis subiros la E, y con la E vais a perder minions, así que directamente... ¡Vamos Pyke, amigo! Bueno, te mueres. Primera sangre para padre, de puta madre Pyke, amigo. ¿Cómo te saco el pulgar? Así te saco el pulgar. ¡Perfecto! Bueno, eso es lo que os iba a decir, ¿vale? Eh, os subís de primeras... O sea, os subís de primeras. De primeras no os deis nada, hasta subir al nivel 2. A no ser que os empecéis a tradear. Y después de tradear... Pues... ¡OJO! ¡TITÁNICO! Este Pyke, ojo, eh. Me tengo que mejorar el soporte, sea la cuenta secundaria que la primaria, ¿sabes? A la main. Pero bueno. Eso. No subís nada, ¿vale? Después, en cuanto subís al nivel 2, W instantáneo. ¡Pum, pum! ¡Control, W, control, E! Y ya está. Y engajáis al primero que veáis. Debemos de refocus a la Nami, porque no tiene... No tiene flash, ni exhaust, así que... Puede ser buen focus. El problema es esa Miss Fortune, pero ya no tiene mana. Así que que la den por el culo. Como yo llevo además el escudo gran... Al principio pierdes unos pocos de minions por eso, por el tema de... De que no llevas daño con el escudo gran... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha suicidado esa baba. Bueno, no se ha suicidado porque le ha vuelo a la Nami, justo, pero... Estaba muy, muy jodida. La Nami que ha esperado a comprarse un pink, yo creo, porque no tenía... No tenía dinero, pero bueno. Ya sabéis, gente, que podéis dejar un buen me gusta si... Si os gusta el vídeo, chavales. Ya ves que estas guías in-game me gustan bastante hacerlas, porque... Son bastante cómodas para mí. Y encima con un soporte que... Que sepa más o menos jugar... Está bastante, bastante... Funny. Pero bueno. Dentro de poco intentaré traer algunas colaboraciones con... Con otros youtubers. Al igual que traje cola de Exelion, intentaré traer con algunos... Con algunos youtubers. Si queréis que... Grabe con X youtubers, solo me lo tenéis que dejar en la descripción y yo intentaré contactar con ellos, ¿vale? Y... Poco más. A ver qué tal sale la partidita. Vamos a hacernos de primer ítem la navaja de asalto, porque es un ítem bastante, bastante roto los AD carries. Se hace con casi todos los AD carries de primer ítem. Y la verdad es que da bastante, bastante gusto. Meh. Lo malo es que le estamos metiendo bajo torre. Y... Y ahí es muy complicado engajear para un Pyke. Así que ahí sería fallo mío, pero... Eso ha sido muy falso, lo del minion. Pero bueno, debería de baquear a por un espadón. Pero nada, vamos a guardear ahí. Y poquito más, gente. Tristar es el mejor personaje para lo bajo que... Que hay. Lo recomiendo millones. Literalmente, es fácil de usar. Tiene mucho, mucho daño. No tiene mecánicas. Vale. Debo curar todavía. Perfecto. Vale, en cuanto coja la E, puedo intentar hacer cositas, ¿eh? Ahí no tenía la E. La había gastado justo encima de Miss Fortune. No han visto que está el Nunu, creo, ¿eh? Ahí está. Uf. Vale, ha curado, tío. Qué pera, no he podido pegar al otro autoataque porque si no... Me podía haber matado el Twitch. Pero bueno. Sigo teniendo flash, por cierto. Lo más que el Twitch tiene el rojo, puede entrar en invisible. Así que vamos a pegarlos aquí al... Iba a decir, vamos a pegarnos al Pyke. Que llevaba lo del guardián, pero no llevaba el guardián. Llevaba reverberación. Ha sido fallo mío eso. Porque si llega a venir el Twitch y me pego a él. Como si no me hubiera pegado, ¿sabes? Porque literalmente hace lo mismo. Vale. Eso significa que puede venir el Pyke. Digo, el Pyke es el logro. El Twitch. Así que mejor vaquearnos y ya está. O sea, era obvio que venía a gankear el Twitch, pero tal y como estábamos colocados nosotros y... Y cómo decirlo. ¿Por qué no hay música, tío? Bueno, sí. Tal y como estábamos colocados nosotros y... Y el daño que teníamos en ese momento... Era bastante fácil matarle al Twitch si venía, pero bueno. Mientras no se nos vaya de madres de Yasuo... Ya sabéis, contra personajes AD, Caín, Yasuo, etc. Esta partida nos rusaremos Tabi seguramente para que no nos maten a la primera. Si vamos muy fit, pues directamente voltas de velocidad de ataque. Pero no creo que vaya a ser ese el caso. Quizás mueran una vez o dos más en línea y ya está. Pero bueno, lo dicho. Contra personajes ADs... Pigueiros directamente en... Exterminación en línea si es draft. Y si no es draft, pues os jodéis y lo que hayáis pigueado. ¿Me pillas? Perfecto. En momento en que Tristana tiene espadón... Tiene muchísimo, muchísimo daño. Así que nada. Entráis al otro AD carry, le pegáis ahí cuatro toques y ya está. ¿Por qué voy con press de ataque? Press de ataque no es la mejor maestría con Tristanita. La mejor Tristana... O sea, la mejor maestría con... No, maja maestría. La mejor una con Tristana directamente es pies veloces. Por el tema de que... Puedes traer en línea y tú te curas. Contra líneas que te están pokeando te curas muchísimo. Etcétera. Y más contra esta línea, por ejemplo, pies veloces hubiera venido bastante, bastante bien. Pero como es el lo bajo y sé que al final voy a dar destacar y esas cositas... Pues me pillo directamente el press de ataque. Y cada tres autoataques hago un 6% más de daño durante 12 segundos. Eso está muy roto. O un 12% durante 6 segundos. No sé muy bien cómo coño funcionaba esa mierda. Pero bueno. De más tiros vamos con eso. Vamos con press de ataque. Vamos también con triunfo, creo. No, vamos con el... Con el super curación. También vamos con la... Con la rama de velocidad de ataque. Pero en medio de velocidad de ataque, robo de vida. A ver si lo pilla. No, has pillado amigo y te baja el... Vas a tener ya eso. Sigue. Tienes la ya, amigo. Vale. Me ha tocado flashear, pero bueno. Porque quería que venían a ayudarnos y no, no han venido. Vale, han gastado el curar. Perfecto. Venían cuatro por eso, gasté el flash. Yo paso de perder ventaja aquí en este elo. Porque la gente se tirita muy, muy rápido. Bueno, ahora parece que el que va a morir va a no. Iba a decir... El que parece que va a morir ahora va a ser el... 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 El Nunu. El Nanus iba a decir. El Nunu. Pero no, al final la morgue. Yo puedo estar bastante seguro en línea. Es un personaje que puedes estar en línea bastante, bastante tranquilo. Por el tema de que tienes un salto que... No sé. Está demasiado, demasiado roto. Eh... ¿En qué momento le han pegado 15 minions a ese... A ese... A ese creep, la verdad. Me encantaría farmear y tal, pero... No sé. Intento no exponerme demasiado. Como llevo dos... Dos kills, perdón. Dos kills. Dos, ¿qué coño me pasa en la puta boca? Dos kills, pues... Puedo... Te sobra... No sé. ¿Cómo decirlo? ¿No farmear, por así decirlo? No sé. No... No exponerme al farmeo. ¿Por qué quiero decir? Si me expongo, me conecto una pompa a Nami o me tira la definitiva... Mi fortium puedo morir. Madre mía. Siento si me estáis oyendo... Masticar. Bueno, masticar, pero... He comido hace poco y me ha tocado grabar. Porque me he acordado de que no tenía vídeo. Así que nada. Mucho cuidado en late con este Yasuo. Que parece... Parece que está haciendo un poquito de... De smooth también. Estos dos pavos son... Son bremade. Y bueno... Le diría cuidado al Pyke. Por el tema de que le pueden ir. Pero bueno. Yo lo sé. Vale. La navaja de salto. Ya expliqué en el vídeo de Vayne. Por cierto, que... Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando últimamente en los vídeos. Agradece un bondazo. Ya sabéis que podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. También pongo un tuit. Así que seguidme en Twitter. Y diréis... ¿Cuál es tu tuit? Aparece en pantalla. Abajo a la izquierda. Que no miréis nada, gente. Por favor. Así que nada. Seguidme también en mis redes sociales. Que está muy, muy bien. Nos echamos las risas por ahí. Ya sabéis que si me queréis hablar... Pues también podéis hablarme por Instagram, por MD, etc. Preguntarme cualquier cosilla. Nudes no, por favor. ¿Por qué soy tan malo, tío? Nada de farmeando. Pero bueno. Con Lucky. El Pyke. El Pyke podría venir y estompeamos esta botlane. Pregunto, ¿eh? Quiero decir... ¿Podríamos estar ya directamente en su segunda torre? Y el Pyke ahí en medio. Ayudando al Xelad. Pero si eres un mongolo. Déjale en paz. Hombre. Es que no sé. Literalmente podríamos haber... ¿Ves? O sea... Están gankeando al Xelad que se va a morir del susto, tío. O sea, qué cojones. ¿Qué hace Kiyoto ahí? Vete de ahí, hombre. Vale. La Nami no está. Lo malo es que yo acabo de gastar la Q. Recomiendo subirse dos puntitos en la Q. Pero me... Vale, la Nami está detrás. Menos mal que aguanto un poquito. Si iba a tener la Q, sí que a lo mejor la hubiera... La hubiera saltado, pero como... No sabía dónde estaba la Nami. Tampoco quería forzarme. Porque imaginaos que salto hasta la Nami. Me cae una bomba. Me cae el exhaust. Pues me muero. No tengo summoners. A no ser que hubiera hecho básico, básico, básico R. Y hubiera roto la bomba. O sea, la bomba. La bomba de Tristan lo que hace es que... Cuando explota. Te da... Te da el reset del... Del saltito. Así que de momento bien. Menos mal, creía que no lo iba a coger. Voy a quitar esto. Los pings, recuerdo. Estos control pings lo que hacen es anular la visión de ese ward. O sea, ese ward es como si no estuviese cuando ponéis un ping. ¿Vale? Eso viene muy bien para cuando pongáis pings en varón y no... Y no queráis... ¿Queráis? Y no queréis, perdón. Que os vean... Coge varón. ¿Vale? No me acordaba que Pyke podía hacer eso. Fíjate que juego Pyke. Loco, ¿dónde vas? Loco, ¿qué haces? No sé. Le has tirado el prender... Venía Twitch, por cierto. Le has tirado el prender y... No sé. A ver, ¿te crees que soy bobo o algo? Quiero decir. He visto el Twitch antes. Sé que está el Twitch cerca. Como te expongas un poco más, voy a ir a por ti. O sea... Me da igual el Twitch. Mira, te has calentado. ¡Ah, no está el Twitch! O sea, le estás echando polla contra una Tristana que va 2-0. No tiene sentido. Quiero decir, le estás echando polla a una Tristana que va con navaja de asalto, que va casi a farmeo perfecto. No va porque Pyke le ha dejado solo en línea. Y, o sea... No sé, si yo había visto ya el Twitch. Por eso no había entrado. No sé, tío. Pero bueno. Un poquito más. La build que se hace con Tristanita es esta. Después te puedes hacer el... El estático. El canal de fuego rápido. En esta partida vamos a usar el... El canal de fuego rápido, ¿vale? Arriba va perdiendo el gunplan por mucho. Y en el medio ya suba medianamente bien. Así que no creo que tienen su render así de primeras. Pero bueno. Vamos a hacernos lo dicho. El canal de fuego rápido. Buah, no me... No me lo compro por nada. Yo creo que voy a vender el Doran este. No me... No me agrada más. O sea, vale. Vamos a cambiarnos esto. Debería de pillarme en vez de este trinket el rojo. Por si viniese a gankearnos el Twitch. Cuando... Diréis. ¿Y cómo sabes cuándo viene? Porque seguramente se pongan agresivos. Si se ponen agresivos... Ah, solo me compro una daga. En vez de comprarme el... O sea, en vez de comprarme esto me compro la daga. Bien, Alberto. Em... Si se ponen agresivos... Echar para atrás porque puede venir el jungla, ¿vale? Cuando vayan perdiendo línea. Pero bueno. Eso. La pasiva de Tristana. ¿Qué hace la pasiva de Tristana? Te da rango por minuto, ¿vale? Cada... Cada minuto que pase pues te da un poquito más de rango. Eso está bastante rotillo. Y la Tristana de antes estaba muy, muy rota. Ese personaje daba mucho asco. Ha tirado a Flash. Hace muchísimo ya de ese... De esa época, tío. Pero bueno. Vale. Arriba a ver qué pasa. Bueno, se ha hecho el Kayn azul. Así que dentro de lo que cabe podemos deletearle. Pero él también nos puede deletear a nosotros. Lo bueno es que si... Mientras le estemos viendo al Kayn... Y sabemos dónde está... No creo que... No creo que muramos. Porque... Porque el Dractar es el que hace todo el daño. Por así decirlo. Venga, vale. Voy a intentar meter una bomba a este tío. No sé si es que viene Twitch. Vale. Maravilloso. Aquí no tienen guardeado esto. La Mifoto va a venir seguramente. Se le están diciendo cosas, tío. No entiendo. Pero si son premades. Este y este son premades, ¿sabes? Y están diciendo ahí mierdas. Bueno, da igual. Intentad no mirar mucho el chat. Porque pasa como a mí. Que os despistáis. Y morís. Vale. Le podéis pegar la mierda hasta la torre. ¿Hola? Le podéis pegar la mierda hasta la torre, la E. Y cuando explota hace daño en área. Pero tienes que tener mucho cuidado. Porque si explota y el daño en área daña al enemigo. Te pega la torre, ¿vale? La Q te da velocidad de ataque. La W es un salto. Bueno, la Q te da velocidad de ataque y ya está. Y no cuesta nada. La W es un salto que, lo he dicho, se resetea. Hace daño mágico y se resetea con la explosión de la E. O cuando matas o asistes a un enemigo, ¿vale? Mucha gente dice que no. Es sí. ¿Vale? Así que nada. Me he acercado ahí un poquito por si venía el Yasuo. A pegar al... Al Kain. Llego al Kain al... Al Pyke. Pero bueno. Parece que no. No sé qué más explicaros. La E es una bomba. Tú pones una bomba. Hace daño físico. Pin en la carita. Hace daño físico. Y lo he dicho. El resete de esa bomba. ¿Cuál? Porque estaba aquí hasta mi puta madre. Pregunto, ¿eh? Vale. Le doy un básico para salir corriendo. Por el tema del crítico, ¿vale? Porque estaba aquí hasta mi puta madre. No lo entiendo, tío. Pero bueno. Venga, vale. Creía que podíamos haber traído encima del Yasuo. Pero ya habéis visto que los Yasuo siempre son la misma empiezo a mierda. Da igual como vayan. Que dan por el culo siempre. Pero bueno. El Pyke murió. Este señor va a ser un problema, la verdad. Tanto el Kain como el Yasuo. Yo creo que más el Kain. Por el tema de... Del daño que puede llegar a hacernos. Pero bueno. El Charo se ha cargado la Nami. Y no sabe ni cómo. Literalmente. Vale, vamos a por esta pava. Esta pava otra león que flipa. Vale. Vamos a por este ahora. Va padre. Va tortazo le ha pegado al Pyke. Pobrecillo, tú. Vale, bien. Hemos mantenido un poquito la distancia que era lo que hacía falta. Lo de curarse con la runa de robo de vidrio no tiene sentido. Vale. ¿Veis que esa explosión hace como un daño en área? Pues el daño en área ese, los 400 y pico de daño, los afecta. O sea, los hace a los enemigos también. Hay una cosa muy chula que lo que podéis hacer es que cuando hay un enemigo que te está pegando bajo de su torre, tú le tiras la E a la torre y el pavo no se cosca de que le estás pegando a la torre. Y el daño que tienes es el mismo que cuando le pegas a un enemigo. Sin el... Sin el... La E cargada, quiero decir. Pero sin los autoataques que tú le pegas al enemigo, ¿vale? Entonces son 430 más los autoataques y le pegas a un enemigo con la E cargada. O sea, con la E en el enemigo. Pero si le pegas a la torre, eso la directamente es al menos de la E cargada, ¿vale? Entonces, cuando explota la E, tú le pegas la R directamente. Y en el transcurso de la R, cuando tú le pegas la R a un enemigo, hay un segundo de tiempo donde le puedes pegar un autoataque extra al enemigo. Entonces eso es mucho daño. ¿Por qué siempre pierde un puto gordete? No tiene sentido. Venga, vale. Podemos ir directamente a por el filo infinito. Podríamos ir directamente a por... Hasta luego, tú. Lo que pega es el puto pavo, tío. No tiene sentido. Bueno, como habéis visto, el tema del caín va a ser una... Va a ser una molestia. Pero bueno, con la R podríamos haberla alejado. Pero no lo hemos hecho. Directamente sabíamos que estaban muertos. Tampoco vamos a... A tirarnos... Flores aquí. Podríamos haber saltado directamente con la W y haberle intentado kipear con... Con... Con la mierda esta. Pero bueno. El Pyke... ¿El Pyke? ¿Hola? El Pyke si se pega a mí podemos ganar la partida muy, muy fácil. Vamos bastante fit. El Chiara y el Nunu van bastante bien. Pero bueno. El Chiara podría ir bastante mejor porque al fin y al cabo es... Es counter del... Es counter del Yasuo, aunque no lo parezca. Por el tema de que la Q y la W no afecta al murete de Yasuo. Así que nada. Vamos a intentar poder ganar esta partida ahora mismo. Vamos a intentar hacernos el fin infinito. Y una vez que nos hagamos el fin infinito, pues a dar autoataques como unos putos locos. Y ya deberíamos de ganar, la verdad. Aunque si viniese el Nunu aquí estaría bastante bastante mejor. Buah, la... 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 La manga va a ser mejor. ¿Puedes estunearle, por favor? Qué puto pesado el Cain, eh. La Virgen. Con meterse en las paredes y hacer putas mierdas, de verdad. Si hay dragón de nube, la verdad. Ahí hay Yasuo. A ver, lo malo de Yasuo es el tema del agua doble. Si tira bien el agua doble, nos jode muchísimo. Pero como tira el agua doble por tirarla... Le podemos hacer un 1 vs 1 muy, muy fácil. Vale, ¿quién está vivo por ahí? Está vivo el Yasuo y la rata. Me da así más o menos la ratilla, tío. Pero hay problemas. Venga, crack. ¿Veis? Es que el puto Chano no tiene sentido contra Yasuo. O sea, o te pones literalmente en el medio del... De tu muro cuando eres Yasuo. O el Chana te va a dar. Siempre, ¿sabes? Pero bueno, podríamos ir abajo a intentar coger la torre. Pero tendríamos que tener mucho cuidado con el Cain, eh. El Cain como venga corriendo y tal con el Jumu y eso... Nos toca salir por patas. Cuida, amigo. Es el único que me preocupa. La verdad. Me voy a quedar aquí porque si apareciese el Twitch por aquí, podría saltarle yo encima. Si le salto encima del Twitch, yo creo que lo mato. La W de Tristana, por cierto, se me ha olvidado decirlo, ralentiza, ¿vale? Cuando vosotros saltáis encima de un enemigo, ralentiza. Por eso, al nivel 2, Tristana es uno de los personajes más fuertes del videojuego. Porque lo que tú haces es... Le pegas el Lion Pavo... Y cuando lleva la segunda o la tercera carga, tú le saltas encima. Le ralentizas. Y cuando explota, vuelves a tener el W. Para él, tira el Dash o el Flash. Y tú tiras tu W otra vez. No tiene sentido. Va a ser Pavo es muy tanque con la Stabia. Me encanta este videojuego, ¿por qué? Buffan a los tanques, buffan a no sé quién. A tu puta casa, crack. Te pega un outplay que flipas. Bueno, habéis visto lo del segundo en el aire, ¿no? De Tristanita. Que puedes pegarle un... Puedes pegarle un hit. Eso está muy, muy roto, chavales, ¿eh? Vale, vale, vale. Viene en uno. ¡Hostias! ¿Qué estoy haciendo? He clicado... He clicado el suelo, vale, ahí. Eh... Soy malísimo, tío. Debería haberle saltó encima. Hubiera acumulado mucho más daño. Y ya está. Pero, no sé, no estaba pensando. Donde estaba pensando en qué estaba corriendo a mi alrededor. Eh... Me he rellido muchísimo con lo que le he hecho a Yasuo. He misclickeado 15 veces. Lo que... Lo que he hecho, ¿vale? Es... Eh... Clickear el autoataque. O sea... En vez de darle a la A, le estaba dando a la del botón derecho. Por eso estaba caminando hacia el muro, tío. Si le hubiera dado a la A, según le hubiera saltado aquí, le hubiera pegado a Yasuo. Eh... Me he liado con los botones, tío. Y al final le he cagado. Pero bueno, no sé. Está bien. Deberíamos llevar unos 20-40 más de falmeo a este minuto. Para ir bien. Para ir perfecto deberíamos llevar falmeo por minuto. Podemos de sobra. Pero bueno, no nos hemos centrado en eso. Deberíamos de haber baqueado en otra... Eh... O sea, de otra manera. Eh... Friseando, etc. Pero bueno, como en 1 estaba nuestra línea. También el gun plan tirando la definitiva. Es bastante complicado frisear en este... Con esta composición de equipo, perdón. El... El... Chera tirando definitivas y cosas así. Pussear la línea al fin y al cabo. Y el paike igual. Llevamos equipos que pegan en área y esas cosas y... Y a la hora de... 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 ¿Cómo decir? Al hacer un slowpush está bastante complicado, pero bueno. Tristana Jungla estuvo bastante rota durante un tiempo. Por el tema de... Que podían resetar los saltos y tal. Y como se jugaban campeones sin movilidad. Jugar un campeón con movilidad con daño en la jungla estaba bastante, bastante rotillo, tío. Por eso se jugaba el Real Jungla y esas cosas. Porque luego en líneas jugabas algo como... No sé. Un Veigar, cosas así. Que es hiper, hiper... ¿Cómo decirlo? Estático. Que cuando gasta la E se vende que flipas el Veigar. Literalmente. Con Veigar nunca, nunca vendéis la E. Bueno, me quedo quieto aquí porque... Como yo tampoco tengo que hacer mucha cosa. ¿Vale? Es... He cancelado el último autoataque. Por... He cancelado el último autoataque por... Por saltar. Y ha sido lo peor... Lo peor que podría haber hecho, tío. Pero bueno, me carga el Yasuo ahí. Está bien. En vez de pegar el último autoataque... Aseguradamente que moría... Salté directamente con la W, tío. Mira, no, 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 que aguanta. No te creo. Uf. He sacado la pelotita y la... Le he stuneado en el aire. Bueno, lo he hecho muy mal ahí, pero bueno, no sé. Vamos a hacernos la hoja del rey para robar por vida máxima. Este pavo con el... Entre el smite, el leza el tempo y todos estos sitios me ha reventado. Mirad todo el daño que me ha hecho. Estaba claro que me había tirado la hoja del rey. Lo horror es que no me había tirado el smite, la verdad. Se le habrá olvidado que pueda hacerlo. Pero bueno. A ver, vamos bien. El tema es que si jugamos IP hiper concentrado, yo qué sé. Al final me agobio y no comento nada, tío. Eso es otra cosa que XD. Pero bueno. Me ha tocado, macho, desinstalar todos los programas que... Que había instalado con Windows 7. E instalar todos los programas de nuevo en esta versión del Windows 10. Porque literalmente me iban todos como el puto culo. Sobre todo el OBS, macho. Y no entendía primero ni por qué. Eso. No tenía ni por qué. Y segundo que... Coño. Directamente no se actualizan solo los tíos, ¿sabes? O sea... Voy para allá, vamos a intentar terminar ya el game. ¡Ojo, titán! Pero malcaste. El piker es un poco ventas, pero... Ayuda aquí. Ayuda aquí. Venga, crack. Que te he estallado. La Miss Fortune no sé por dónde estará, pero como esté por detrás no puede colar una definitiva ahí bastante lucha. Es que mucho cuidado. Cuando lleven composiciones de definitivas de... O sea, una composición de definitivas, tipo, tira la R Nami, luego la R Yasuo, luego la R Miss Fortune y tal. Y no podéis cortarla. Tened mucho cuidado. Toma, primo. Vale. ¿Han gastado ahora mismo la definitiva de Nami? Pa' nada. ¡Loco! Pero... ¿Cómo haces eso, tío? Casi, macho. Si le llega a dar... Salto a por él. Me alejo porque como me ha dado me puede tirar la definitiva. Es el pavo. Y literalmente creo que me mata con la definitiva. Esto soy un poco hindeada, la verdad. He, he, he dado el flash sin querer, tú. O sea... O sea, le he dado sin querer. O sea, quería dar a la S y le he dado al flash. XD. Pero también nos llega bastante la rabia, tío. No sé por qué nos... O sea, nos pegamos ahí sabiendo que tiene un gaín que va full... Full letalidad, tío. Pero bueno. Directamente es aguantar y ya está. O sea, si es que se les va a caer la puta partida, tío. Aléjate, primo. Pues lo puedo matar, ¿eh? ¡Ojo! Y tanto lo marcaste. Allá va. Qué pena, chaval. Flasho justo, ¿eh? Podemos hacer varón, ¿eh? Loco. Ah, está muerto hoy a su hijo. Sí, sí. Saca el dedo que vas a fliparle. Vámonos, vámonos. Hay dragón para ellos. Pero me suelen los cojones de dragón, la verdad. Vamos a poner un guard por ahí por si me dices el Twitch. Me ha tirado por los aires, ¿vale? ¿Veis? Cuando también tengáis el drag, tal cosas así. Cuando se os activa y os ponéis encima de un guard o cosas así. Y hay una X encima del guard. Eso significa que no os he estado otorgando visión a ellos, ¿vale? Así que nada. Eso. A ver, mucho cuidado con el Cain. El único... O sea, nuestro problema es el... Si le conseguimos detear, gele. Pero como no le conseguimos detear a tiempo... Un Lucky. Supongo. Voy a vaquear. Voy a ir a por el Red. No sale. Si me pillan de Cain... Esto es GG, la verdad. No hagáis mucho caso al tema de... No hagáis mucho caso al tema del farmeo porque lo estoy dejando bastante de lado. Si no, me iré a una línea directa ante a pusear. Pero bueno, con el tema de Cain también... Si vas a pusear en este game, lo que debemos de hacer es hacer teamfight. E intentar matar lo más rápido posible a la Nami o a la Miss Fortune. Para que no toquen mucho los cojones en teamfight. Y ya está. Pero también necesitamos al Chara que tiene cosas. A ver, en teamfight lo tiene muy muy jodido. No te creo. ¿Cómo lo ha matado, tío? Vale. Ha flasso ese pavo. Vale, bien. Al final que nosotros tenemos mucho daño, nos recuperamos bastante vida. Casi tenemos la mitad de la sanguinaria. Bueno, ya tenemos la sanguinaria, de hecho. Pero bueno, con la runa esta del robo de vida. En runas ya digo que eso está muy morroto. Vale, le ponemos la bomba. ¿Hola? ¿Quién me ha dejado así? ¿Me ha dejado así el...? El Yasuo. Digo el Yasuo, el Twitch. No te puto creo. Que ha sido entre el Lethal Tempo y lo otro, supongo, ¿no? Eh, ni me estaba dando cuenta. Me ha mirado la vida, pues, de milagro, eh. Si no... Gele. Mientras saltéis podéis dejar vuestra bomba puesta en un personaje. Así que, bueno. Si se juntan, no creo que les pueda matar. Ah, bien, bien, de momento, bien. Hemos sacado bastante ventaja con el... Con el baronais. Vamos a poner la bomba al gordo. Y cuando explota, pues, matas a todos. La verdad, ahora mismo tenemos bastante, bastante daño. No creo... Creo que no nos puede matar. Uno versus uno, creo que nadie. A no ser que Twitch nos venga por la espada y nosotros no tengamos ningún tipo de habilidad. Directamente cometer tres básicos y la... Y la R podemos matar a una persona. Bueno, y eso sí pierde el... Matamos a tal Cain, eh. Créadme. El gaso sí pierde la mierda hasta del... La lia un poco ahí, eh. Vale, vale. Me muero. Me voy a morir. Me voy a morir. ¡Oh! Snap en vuestra fucking face, bro. A otro toque. La lia yo un poco porque creía que el Cain había usado definitiva, pero claro. No he visto que había usado definitiva, entonces... Bueno, las mangas ahí muchísimo. Entonces, ha sido un poco fail, pero bueno. A ver, el... El Charat ha muerto... Seguramente el Charat ahí es lo que está diciendo es que Triunfo ha salvado a un enemigo, pero bueno. No sé. Le ha salvado Twitch, parece. El Triunfo es una hostia que con el... Con el rostro espiritual está hiper, hiper rota, eh. Que a ver que matas, tío. O sea, te recupera un 20% más en el Triunfo. No sé, te pone hiper chato esa puta mastida. Lo que hay que hacer es intentar robarle la mayor jungla posible al... Al Twitch. Al igual que hay que estompear una línea... Y le quitas ventaja a vuestros... A sus líneas. Cuando le quitas la jungla al... Al jungla enemigo... Lo dejas en la mierda, eh. Literalmente. O sea, no le das ni experiencia. Que gana muchísima experiencia. Y no le das ni oro. Mirad que los solo laners normalmente tienen más nivel que los... Que los... Que los AD carries y cosas así que manan líneas compartidas. Aquí está... Gameplan para demostrarlo. Y los... Y los junglas más o menos igual, eh. Pero, macho. Cuando le quitas los putos buffos es que... Los dejas en la mierda, tío. Deberíamos ir al bot. Debería que no hay ni varón. Y lo siguiente que vamos a ir es el dragón. Deberíamos ir aquí. Pero es que estos dos están peleando por el puto azul, ¿sabes? Entonces, GL. Vale, acabo de gastar esa mierda. ¿Cómo? ¡Ayuda, por favor, policía! Eh... ¿El Pyke? No sé. Eh, no sé, tronco. Hemos perdido el game. Ahí, literalmente. O sea... El Pyke ha... Ha huido de mí. No entiendo por qué Pyke me vendió. Si con la definitiva podíamos haberlos matado. Vamos a perder este game. Porque el Pyke me ha vendido. Y yo me he confiado. No entiendo nada, tío. Podemos ganar esta partida hiper, hiper fácil. Pero la estamos alargando de una manera muy rara, tío. Pues nada, el único problema es este señor. Si... Si... Matamos a ese señor, ganamos la partida. Pero no vamos a ganarla. Porque nuestro equipo es deficiente. No lo sé. El game plan literalmente no pega nada. Pese a llevar todo hasta build. Y no sé, a mí me mata todo el mundo. Me viene el Twitch y me mata, tío. No lo entiendo nada. Yo sé que, ya digo. Le estoy robando toda la puta jungla todo el rato. Y lo estoy dejando en la mierdísima, eh. Pues nada. Deberíamos ir al bot, tío. Es que no entiendo el... El por qué está... Ayuda. No he parado ahí, eh. Venga, crack. A tu puta casa. Vamos aquí, eh. Sin el caín podemos teamfitear de la puta hostia. Eh... Venga, Twitch, eh. ¿Tienes flash, amigo? Vale. Parece que ya vamos a ganarnos. Tiene pinta. Podemos coger esta torre. Vale. Ahora si puedo pegar a alguien, tío. Para curarme sería la puta hostia. Venga, pilla, primo. Mirad que me curo, tío. Venga, crack. A tu puta casa. A tu puta casa. Lo que pega el puto Twitch. Que sentido de personaje, tío. Oh, tío. Que asco de personaje, de verdad, eh. Personaje para retrasados, eh, Twitch. Literalmente. Bueno, ya lo visteis en el vídeo anterior. En uno de estos vídeos que subí yo. Vamos a perder por esto, tío. R? Pike? ¿No tienes R? Fuera, fuera, fuera. Está bien, está bien. Eh... Es que no sé, tío. O sea, vamos a pillarnos el ángel de la guarda. Literalmente 400 de daño. Ángel de la guarda. Yo creo que va a venir perfecto. 1700 de daño hecho con el... Con el... Con la maestría, tío. No entiendo por qué hace Solpike. No le podría haber matado en el solo ni de coña, ¿sabes? O sea... No entiendo nada de este game, pero bueno. No sé. No sé qué más deciros, tío. O sea... La partida está bastante, bastante acabada, la verdad. No sé. El único problema, ya digo, que es el... Es el Kaini porque nos deletea. Además va de segundas con Resolve. Y... Ir de segundas con Resolve es ser hiper-hiper tanque. Pero bueno. Este tío debería ganar solo la partida. Porque son full AD. Pero es que este pavo me destruye, tú. O sea... Como nos pegue cuatro críticos seguidos... Este tío nos saca del puto mapa, tú. Pero bueno. De menos hacer el balón. Y el chero se está baqueando cada dos por tres. Teniendo... O sea... Menos farmeo que yo. Yo soy que he farmeado como el puto culo. El jungla está abajo. ¿Podemos venir aquí? Por favor. Gracias. Vale, mucho cuidado ahora que he gastado la E. La E es mi mayor fuente de daño, pero bueno. Llevo al je de la guarda, así que ya... Ahora mismo me da igual morir si mi equipo hace cositas interesantes. Venga, vale, bien. ¡Hostias! ¡Hostias! Estoy muertísimo. ¡Dale, dale, dale! Vale, vale, vale. Se muere, ¿eh? ¡No se muere, tío! O sea, loco, el puto Pyke literalmente me ha vendido, tío. O sea, no sé. He jugado solo esta partida, excepto la bottom lane. O sea, y eso que son mongolos en la bottom lane. O sea, no sé. No me esperaba el Twitch en mi puta cara, pero bueno. Que acaben la partida y ya está, tío. Es que uno lleva el de moler también. Y el otro va full tank, así que nada. ¡Dale! No vais a ganar la partida, tío. Es acojonante, eh. O sea, no vamos a ganar la puta partida. ¡Móldele, coño! ¡Madre! Lamentable. Lamentable. O sea... No sé, tío. Literalmente, no sé qué coño hacer, ve. O sea... De esto hay poco que me pueda servir ahora mismo. Voy a venderme las Tabi, pero porque son Tabi, ¿sabes? Pero yo no sé. Vamos a hacer un serie de dragón este y tenemos ahí tres dragones de puta madre, pero bueno. Que sí, sé que llevas todo eso. Yo vendería incluso la malla de la... O sea, la mona de ceniza de esta mierda, tío. Pero bueno. Yo no soy quien para juzgarte, amigo. ¿Qué hace el... Dios santo. Hemos perdido la partida. Hemos perdido la puta partida, chaval. No, no entiendo. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace el Chera, tío? ¿Por qué se pone a hacerse el dragón él solo? Madre mía, tío. El Twitch está ahí, ¿eh? Dios, no se lo están haciendo. Son mongolos también, ¿eh? Quiero decir, ¿cuánto retraso hay en este game, tú? Entre el Chera y el Pyke. Madre mía. O sea... ¡Ayuda! ¿Me puede alguien ayudar, por favor? Quiero decir... No sé. ¿Qué se lo están haciendo, gente? No te creo. No te puto creo, tío. Pues nada. No sé, tío. No sé, tío. Vamos a perder este puto game, tío. O sea, ¿qué cojones? De verdad, lamentable. Lamentable game, tú. Lamentable game, tú. Entre este y este. Hemos perdido la puta partida, chaval. El Kain es el único que me preocupa de ellos, tío. Y nadie me puto ayuda, tío. No tiene sentido. No lo entiendo. Podríamos haber ganado el game hace media puta hora, chaval. No sé, tío. No sé, literalmente me he pillado esto por desesperación, ¿sabes? Pero para que no me peguen tanto, tío. Si me pega el Twitch, le bajo la velocidad de ataque. Si me pega el Kain, más de lo mismo. Y además, en 46 segundos tengo la anja de la guarda. La siguiente teamfight puede ser la definitiva. Pero bueno. En cuanto mateamos al Kain y al Yasuo, ganamos la partida. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Ahora está la definitiva, no tengo nada. Si estamos todos juntos, seguramente la palmen. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, han perdido el Kain, ¿eh? ¡Hala! A mamar puto rabo. Que sí, que me mates. Pesa. ¡Dios santo! El ítem que no se esperaban, ¿eh? O sea, literalmente. No me han matado, tío. Mira la armadura. Doscientos y pico de armadura, tío. Que me den por el culo. Él, literalmente, ha ganado la partida con esa compra, tío. O sea, el puto Twitch no ha podido hacer nada, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones, tío? Lamentable. Lamentabilísimo, tío. Pues nada, gente. Espero que les haya gustado la partida. Ha sido desesperante. La Virgen Santa. Y poquito más. Un saludo. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.